¡Gracias! 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 Nada más quería hacer un poco de este proyecto, pero sobre todo yo creo que es un punto fundamental, estabilidad, estabilidad y estabilidad, sobre todo para sacar adelante todos los proyectos que tenemos encima de la mesa. Probablemente el periodo electoral de este año ha sido como ha sido y no ha podido ser de otra forma, sino que también tienen el compromiso de esta candidatura. La relación y centralidad frente a la exacerbación de los extremismos que estamos viendo en el contexto territorial, en el contexto político también. ...de la estabilidad. Ahora si queréis podemos entrar más a fondo con la estabilidad.